La Secretaría de Marina Armada de México informó que rescataron a la tripulación de un avión tipo Cessna 210 que despegó del puerto de Loreto, Baja California Sur, el cual amarizó con seis personas a bordo, en el Golfo de California. La búsqueda se realizó con un helicóptero, una avioneta y una embarcación de Fender, con la que se logró ubicar a los accidentados a 30 millas náuticas, al noroeste de la comunidad denominada San Juan de la Costa. Los agentes desplegados localizaron y rescataron a seis personas con vida, a quienes se les brindaron los primeros auxilios por personal de sanidad naval y después fueron trasladados al hospital naval de esta localidad para su atención médica especializada. Para Noticel.mx, Luis Everardo.